Así el primer edil ha estado acompañado por los tenientes de alcalde delegados de feria y fiestas Juanacid de Hacienda Luis Ángel Fernández y de deportes Francisco Javier Rodríguez Ross y el empresario algecireño José Luis Lara, con quienes ha recalcado la importancia de la prueba que ha acogido la ciudad con una presentación de pilotos participantes acompañados de un espectáculo de luz, sonido y fuegos artificiales, una primera fase de toma de contacto con la pista y una segunda de competición con una ronda individual para mostrar los mejores trucos. Así han participado los mejores pilotos nacionales como Michael Melero, campeón del mundo de freestyle motocross 2014 y 2015, Dani Torres, campeón X-Fighters, Pedro Moreno, campeón de España 2013, 2014 y 2015, Abraham Parra, tercer clasificado en el campeonato de España 2015 y Miguel Espadas, resultando el primero, el triunfador de la prueba. Es un honor, para la ciudad es bueno, para el campo de Gibraltar, hablamos en deportividad, hablamos en pasarlo bien, hablamos en que se nos llena la ciudad de un montón de gente aficionada y hablamos también de este espectáculo tan tremendo que lo acompaña esta noche, el viento de levante, y le hace un poco más complicado, pero son auténticos atletas, es un espectáculo magnífico y de verdad, volver a tener la suerte que sea Algeciras la ciudad anfitriona, para nosotros es un orgullo. Gracias por ver el video.